Música 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 Vale, estamos ya en punto de hombría Por cierto, shoutout para la gente del blog acá Que me han traído de nuevo, me han esperado Me han aguantado mis retrasos Esa gente va en oro No sé si van a estar con vida, no lo creo Pero si lo ven, gracias Y nada, me he preguntado con Martita Que hace un viaje que no la veo, tengo un viaje que ganas de verla Que vamos Tú sabes, you know Música 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 Vamos a comer. Vamos a comer, que no hay ni desayunar. Tengo un hambre. Bueno, sí, al final he desayunado. Y yo, fíjate, sí tengo hambre, que no me acuerdo de que habíamos desayunado. Imagínate. Escúchame, Marta, no, pero voy a explicar una vez y díselo aquí. ¿Dónde me estás llevando que llevamos 10 minutos a andar? A la terraza. Díselo, no puedo más. A la terraza, a comer. Y encima nos estamos quemando. No, estamos quemando mucho, pero te vas quemando tú, porque yo estoy cogiendo No, pero el amarillo este... Díselo, ¿dónde me estás? Por aquí no, aquí. ¿Dónde vamos? Ahí tú y yo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Tenéis que venir todos los hits? La terraza pregunta por Pablo ahora más llegué y Pablo es el mejor. La terraza, con bría, os recomiendo. Hemos comido la terraza, en punta. Mira, con esta. Sí, está parado. Estos pedazos de vistas. La terraza. Os los recomiendo a Jirl. Os vamos a poner fotos, bueno, os voy a poner fotos por aquí, de lo que hemos tomado. Por aquí. Un lenguao. De pescado no entiendo, tengo que aprender. Hemos comido un lenguao, Hemos comido adobos, Chirlos y... Chirlos, porque no había camino. Y... Hemos llegado a las 3 y media de la tarde. Hemos venido a comer a las 4, ¿me entiendes? Si hubiera de todo... Y hoy no.